Hola a todos, bienvenidos a mi canal Un Día Más. En el día de hoy os voy a dar mi primera impresión de este living, es de Cantu Share Butter. Según dice en el envase, podemos utilizarlo para uso diario, para tratamiento y también para reducir el freeze. También dice que nos dejará el cabello suave y manejable. En los ingredientes leo que tiene muchos componentes derivados del petróleo, no es un producto liberado de sulfatos, de siliconas ni de aceites minerales. Y en cuanto a la textura no es muy ligera, es más bien pesada. Como todos los productos de Cantu, este huele a manteca de karité. Para aplicarlo en mi cabello, comienzo como siempre, dividiendo mi cabello en varias partes para que ninguna parte del cabello me quede sin producto. Hoy mi cabello no tiene ningún producto y a diferencia de otros días, lo he enjuagado con agua fría. Comienzo a aplicar el producto en una de las divisiones. Noto que no es muy cremoso y por lo menos a mí no me funciona para desenredar el cabello. Por lo tanto, lo voy aplicando como si fuese un gel. Y como siempre, dejando las puntas bien peinaditas, para que así cuando el cabello se seque, las puntas no queden encrespadas. Y repito el mismo proceso con el resto del cabello. Y repito el mismo proceso con el resto del cabello. Y repito el mismo proceso con el resto del cabello. Una vez se ha acabado, noto que el cabello está muy bien definido y procedo a dejarlo secar al aire libre sin tocarlo. Aquí pueden ver el poco producto que utilicé. Cinco horas después, mi cabello está seco, pero duro. Entonces lo que voy a hacer es amasarlo para que me quede suave. Una vez se ha acabado de amasarlo, me ha encantado el resultado porque el cabello me ha quedado muy definido, con mucho volumen y con mucho brillo. Hace un par de meses probé un living también de Cantu, pero no me gustó mucho el resultado a diferencia de este. Este living lo compré en una farmacia aquí en Estados Unidos, me costó 7 dólares. Recuerden que si viven en España, tendrán que comprarlo en Amazon.es Y ahora os voy a enseñar cómo amaneció mi cabello en el segundo día. En el segundo día, mi cabello amaneció con los rizos muy definidos, con mucho volumen y con mucho brillo. Aquí pueden ver cómo todo el cabello ha quedado definido, tanto la parte de delante como la parte de detrás. Lo malo que podría decir de este producto son los componentes que tiene, pero sin duda me ha gustado mucho el resultado y lo volvería a comprar. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.